¡Hola buenas amigos! Soy Flogger y aquí estamos con un nuevo vídeo de... ¡Poquetel! Y vamos a continuar, el otro día nos hicimos con la sexta medalla de tipo siniestro Y tenemos que ir hacia el dormitorio para continuar con nuestra aventura Así que les he dicho esto, os voy a ver el vídeo ¡Poquetel! Pues aquí estamos, donde nos dejamos Ruda11 Y lo primero de todo, ¡Pum! Activar orientador, no queremos historias Vamos a meter a... bueno, equipo Ha vuelto Ansi y Flogaloro Y pa'lante No tienes pinta de ser muy fuerte, joven, ¿puedo pedirte un combate? Vale, el Stanley que capturamos el otro día al final es planta... Plantada y tiene intimidación, no está mal Así que bueno, seguramente lo utilizaremos en algún momento ¡Ah! Por cierto, le he puesto Tormenta Floral Ataque físico muy potente de tipo planta Así que bien, bien, que me ha dicho por los comentarios Pues mira, ya lo aprendía Estaba ahí escondido en... entre los ataques ocultos Así que bastante, bastante bien Lo que sí, en batea doble, tener cuidado Tener cuidado porque golpea a mis compañeros Así que... Eh... no utilizarlo ¡Ah! ¡Zumaril! Pues venga, Tormenta Floral de nuevo ¡Ah! Tengo deshabilitado Vaya mamahuevada Vale, pues... Ada, 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 vale Aguada Danza lluvia Cuidado con un Aquacola que me mata, eh Me da miedo Me da miedo A Loreto le tengo que quitar el destello, por cierto Me da miedo un ataque físico Que tenga potencia Alguna historia de estas Y me mete una buena Vale, Aquacola me hace poco Yo con golpe acuático La hago poco también, imagino Vale, vale, vale Lo paralizamos De lujo Eh... vale Pues con esto Directamente yo creo que hay de remoto Aguanta Aguanta bien Azumaril Es un buen bicho Vale, tiramos otro de remoto Y... eh... Azumaril está Fuerísimo, eliminadísimo ¡Adiósito mío! Lo he dicho Quiero quitarle destello Se me ha olvidado que tiene destello Lo voy a quitar En caso de que encuentre una cueva Pues se lo pondré otra vez Pero sí que es verdad que Ahora mismo no me hace mucha falta Destello para paralizar Así que... Vamos a recortar movimientos Loreto Quitamos destello Y metemos Amnesia Portazo tenía, ¿no? Es que 80 O sea, 75 de precisión Yo le quitaría Le pondría Chapote Lodo Chapote Lodo Debilita ataques eléctricos Y está en combate Hostia, pues a este Sí que le valdría Porque es agua Y lo aguantaría bien O Amnesia Metiré Amnesia Venga, va A ver, Chapote Lodo Sí que está bien Pues sí que es verdad que de cara Bueno, no estaría mal, ¿eh? De repente Chapote Lodo De cara eléctricos En un tal Meto un Chapote Lodo Y terremoto Y a tomar por saco Y va todo fuera O sea, no Me debilita O sea, que no es súper efectivo Contra mí Importante No había quedado yo en eso Así que Genial Vale, el resto Lo he estado mirando Hanse evolucionado el 40 Creo, así que de momento Tengo tres niveles ahí más Para aprovechar Y mirar el evolutivo Y subir las defensas Y luego ya cuando sea Un gran golem Pues la veremos Parsabilidad Perfecto Me vienen bien Los parsabilidades Vale, aquí lo de capturar Hay un montón de Pokémon Están rotos para capturar Golpe roca No tengo golpe No tengo golpe roca Vale Ansi Me gusta mucho lo que tiene Carlos Igual le viene bien Buah, es que tiene cosas muy bien Así que es verdad Que Acróbata Lo vamos a quitar Porque creo que tengo objeto Y no la estoy utilizando bien Así que Mejor le pongo ahí El golpe roca a este Y puede venir bien Si viene un acero Y tal Que viene un afecta Pues igual viene bien Eso Vale, veamos Poción máxima Muy bien Que tengamos pociones de cara Sobre todo Creo que a Liga Pokémon Si que es verdad Que los líderes Son complicados Algunos Pero me los estoy solventando Bastante Decentemente Me da miedo La Liga Pokémon Entonces La Liga Pokémon Bueno, realmente Las pociones Se Se cambian Vale, tenemos aquí Un hielo Para hielo Vamos con Ansi Pico taladro Me hace muy poco Hielo volador Vale, pues una pedrada En principio Debería de caer Brutalmente Me cura, gracias Buah, de una, tío Fíjate Ni dos ni tres Sino una Vámonos ¿Qué más me sacas? Escobillain Malón, planta fuego Yo creo que con Malón Inignio Lo reviento Fuego contra fuego Creo que no es No resiste Encima golpe Si resiste Fuego a fuego Vaya Primera noticia Y Camerún Vale, aquí cuidado Porque sí que Una tierra me hace Polvo Eh, tierra Fuego Un estallido Un estallido Un estallido Un estallido Un estallido Porque un ataque De tierra Me revienta Un tierra Me reventaba Y aquí aguantamos Bien Metemos la mega Y con la mega Tenemos la habilidad Y bueno Fuerza Y a tomar por saco Eh Que el fuego Me hace menos daño ¿No? Tengo sebo Creo Y el fuego Me hace menos daño Así que de lujo No Pues pelea dura Esa Pelea potente He venido a escalar Pero no parece haber Una montaña por aquí Pelea potente Contra ese Ese entrenador Kimeko Tormentita floral ¿Cómo hemos ganado En potencia Con tormenta floral? ¿Cómo hemos ganado En potencia? Potencia Ataque Perfecto Y Stelix Vale Para Stelix La fuerza de Kina Me lo va a robustear O me lo va a aguantar Directamente Porque es potentísimo Chirrido Falló Vale Y fuerza de Kina Y a tu casa Stelix Bien De momento bien Tranquilos Tranquilos Eh Mucha pelea Mis Pokémon Y yo Nos hemos creado Juntos en el campo Ahora experimentarás El poder que compartimos Será un Taurus Y un Miltan Grumpy Voy con Miguel A la cabeza Me hace caca Me hace lanza espada Telo oscuro Revienta la vida Es que Miguel Es una brutalidad Danza espada Más lo que sea Con Miguel Lo tengo hecho Vamos Simipur Es que me da igual Telo oscuro igualmente Que bestia parda Miguel Que bestia parda He perdido Sí Y aquí tenemos Manzana ácida Mira Para evolucionar Al bicho este Y aquí Onatrono Onatrono Me da un poco Más igual ¿Crees que voy a dejarte Pasar sin más? No lo sé Crocodile Bueno Atormenta floral Y en principio Va fuera Estamos bien de niveles Estamos parejos Nos estoy sobre elevando Vamos muy bien Sí que es verdad que De cara a este gimnasio Me he quedado Justito 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 Contra el líder Muy justito Así que no voy a Tirar de caramelos Ya O sea Bueno Es que yo creo que No he tirado de caramelos Se ha quedado justito Pueblo dormitorio Pueblo dormitorio Está lleno de turistas Que vienen a buscar Un cambio de aires Por suerte El MTT Resort Tiene muchas plantas Así que el espacio No es un problema Vale Pues vamos a investigar Primero Curar Vemos toda esta ciudad Y a ver Que tenemos Porque creo que Hay un gimnasio Aquí o sí Pero tenemos que venir aquí Porque nos lo ha dicho Alphys Sabéis que al 100% De las personas Que respiran mueren No digo yo Lo hice los números Joder Dice que lo tenía Un señor que tiene Pokémon procedentes De otras regiones Aunque me pregunto Cómo existen monstruos En otras regiones del mundo Los llevaron a más sitios quizás No lo sé Venga empezamos Vamos a empezar a ver Todo esto por aquí Flogaro Siento haber desaparecido Después de lo ocurrido En el bosque de la araña Un dine me encontró ahí Y durante este tiempo Me ha ayudado a entender El significado de ser Un entrador Pokémon Desde el principio del viaje He estado dudando Constantemente de mis capacidades Y al final he terminado Derrumbándome Pero finalmente lo he entendido Flogaro Quiero combatir contra ti Para demostrarte De que soy capaz Vamos allá Pelea contra TR 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 5 Vicka Volt Bicho eléctrico Ansi Me lo tanquea todo Encima es especial Perfecto A ver No me lo tanquea tanto Ya tiene el balón Igneo Vale Perfecto No me Vale Pues ya está Está fuera Bien Vicka Ball Cuidado Tiene muchísimo ataque especial Vamos a nivel Ansi Staraptor Vale Staraptor Va a tener a bocajarro Movida de estas de lucha Con lo cual Es momento De Miguel Ahí está Mirad Tenga lo de fuego Vale Desde aquí Danza espada Ya no tengo Onda línea Me parece genial Vale Pues Me voy a tanquear Otro danza espada Y en principio Con todo esto Voy reventando Un PS Tío Va a curar Pero de verdad Un PS lo dejo De verdad Estamos así todavía Gracias Gracias Vale Nivel 38 Todo lo que me saque Yo creo que va a morir Ya Puño furia Es Neutro Aguanta Pájaro osado Cuidado Cuidadín Cuidadín Ahora sí Puño furia Puño furia Vale Vale bien Golpe crítico Ya le podría haber metido antes Haberlo matado Reuniclus Títelo oscuro Va fuera Cuando dazas la espada Inferno Inferno Es problema Siniestro Fuego Tengo que sacar a Loreto Puede que muera Loreto Pero eso es lo que tengo que hacer No puedo sacar a Miguel Porque me lo revienta Qué guapo El problema es que Flogaroro Si le saco como tal Ahora mismo Muere Necesito que sea mega Para que lo aguante La cosa es Nuts Si la que hace un movimiento Tipo fuego o agua Aumenta la velocidad Tengo que sacrificar a alguien Tengo que sacrificar a alguien Así me hace mucha falta Loreto es agua Tengo más de agua Loreto No sé cómo pega A ver Este es el que me sobra un poco Carlos Es que justo me ha quitado Un poquito más de la mitad Vale Sacrificamos a Ansi Es que Flogaroro No me lo va a aguantar ahora Porque todavía no tiene Tengo espesura Y tú Tú me la Bueno es que no No, no, no Calla Le he cagado Encima se ha cagado la sequía Y a bocajarro Justo Vale, pues es Flogaroro Lucha Mega Y fuerza de Kine Que funcione Saca el sol Gilipollamente Súper efectivo Vale Está fuera Vale, pues Roquita Power Derrotado Ha sido increíble Vaya, vuelve a perder Pero esta vez ha sido un digno rival para ti Algún día te venceré en un combate serio Flogaro Ya lo verás Nada mal Para que los Piltrofas Para los Piltrofas que me derrotaron Un Dine Alphys Si soy yo O nos vemos O nos vemos Dice a sumergida Lo siento No le deis más vueltas He cuidado bien del chaval Aunque un par de tortas Sí que le han caído Aún no todos los chichones que me ha dejado En fin Deberíamos ir entrando Mientras hablamos del Team Geno Aún no estáis al corriente Todo lo sucedido Cierto ¿Qué pasó con ese Tal Siro? ¿Y a dónde se ha ido esa Lagartija? Ahora lo explico todo Voy a ir entrando al edificio Vale Pues Ha muerto Ansi Pero Voy a gastar un Un revivir máximo Tengo tres Ya sabéis que podemos revivir Ahí está Un Pokémon Así que he gastado ya Perfecto Lo gastamos en Graveler Y nos quedan dos Ya digo de cara Liga Pokémon Creo que No voy mal Ya veremos los dos últimos Gimnasios Pero no voy mal No quiero gastar esos dos Hasta el final Para la Liga Pokémon Entonces la Lagartija Está de nuestra parte Pero si o no Exacto Por eso he encontrado con él ¿Con él? ¿De quién habláis? El antiguo rey de los monstruos Asgore ¿El rey de los monstruos Tenían rey? No conoces Al antiguo rey de los monstruos Piltrafa No te di suficientemente fuerte Por lo que veo En fin Deberíamos ir subiendo Asgore nos espera A la cuarta planta Asgore espera Ese no es el líder De Ciatro ¿No? No tenía ni idea De quién era el antiguo rey Bueno Directamente no sabía Que había un rey Ahora que lo pienso ¿Por qué Alfie y Ondine No le pidieron ayuda A Asgore antes? Supongo que ahora Lo descubriremos En fin Voy subiendo a la cuarta planta Vale He perdido mi casa Jugando al gachapón Así que por ahora vivo En esta mesa ¿Crees que tengo parado Tira así viendo la mesa? ¿Qué te parece mi Farfetch? Me la ha intercambiado Un coleccionista En el primer piso del hotel Aparecen varios Pokémon Que tienen otro aspecto En diferentes partes del mundo Últimamente las cosas Están bastante calmadas Por aquí en Pueblo Dormitorio Por eso Metatón Está planeando Poner bombas por el pueblo Para darle dramatismo al hotel M de Terrisor Por favor Si entra al edificio Intente no molestar a los clientes Vale Piso cuarto ¿No? Luego iremos al resto Iremos bajando Asgore Ahí está Al fin Habéis llegado Alfie Sundin Permitidme presentarme Entre estos jóvenes Mi nombre es Asgore Dremur Antiguo líder De los monstruos Actual líder De Ciudad Trono Un placer Conocerle Señor Dremur El placer es mío Decidme A qué se debe esta visita Voy a ser clara Asgore Emotia se encuentra En peligro Y necesitamos su ayuda Para detener al Team Geno Lo siento Pero no creo Que pueda hacer nada Asgore ¿Aún sigues con eso? No eres culpable De nada No es cierto Undine Sabes de sobra Que no fui un buen rey Solo quería dar Esperanza a todos Mi intención nunca Fuera de luchar Contra los humanos Si Frisk no hubiera Convencido a Riel De que rompiera la barrera Aún estaríamos sumidos En la desesperación No pudo hacer nada No hice nada Lo único que hice Fue tomar las almas De esos seis inocentes humanos Y si no hubieras hecho eso Aún seguiríamos atrapados Ahí dentro No Podríamos haber salido Mucho antes Solo tenía que absorber El alma del primer humano Atravesar la barrera Y recoger otras seis ¿Barrera? ¿Almas? ¿Se puede saber De qué habláis? Hace mucho Mucho tiempo Humanos y monstruos Entraron en guerra Los humanos Son mucho más poderosos Que los monstruos No derrotaron Y con el poder De siete magos Crearon una barrera mágica Que nos separaba Del exterior Durante muchos años Estuvimos esperando A que siete humanos Caieran en el subsuelo A través del enorme cráter Que hay en la cima Del monte Bot Con el poder De siete almas humanas ¿Destruir la barrera era posible? Pero nuestras intenciones No siempre fueron esas Cuando el primer humano Cayó en el subsuelo Mi hijo Arriel lo encontró Nosotros La familia Dremur Lo acogimos como nuestro hijo Y el subsuelo Silleno de esperanza En aquel entonces No seamos Pero Chara nunca tuvo Buenas intenciones Respecto a los monstruos Chara planeó Con Arriel Su propia muerte Para poder vengarse Y su gente Y romper la barrera Ella Le pidió que absorbiera Su alma Para derrotar a seis humanos Absorber sus almas Y destruir la barrera Con su inmenso poder Mi hijo hizo lo que Chara le pidió Se convirtió en un dios Y cuando llegó el pueblo Los humanos Confundidos La atacaron En aquel momento Chara intentó convencerle De que debía contraatacar Él era mucho más fuerte Que ellos Pero se negó Y al volver al subsuelo Mi hijo murió Fue entonces Cuando declaré la guerra A los humanos Juré que tomaría las almas De los siguientes Que cayeran Para abrir la barrera Y aniquilar a la humanidad Con mi poder Pero en realidad Lo único que quería Era que mi esposa Volviera al trono Volver a verse Una familia feliz Quería volver a ver a mi hijo Quería que todo acabara De una vez Pero solo fui un cobarde ¿Y solo por eso Vas a ir a tirar la toalla Sin siquiera intentarlo? Yo pensaba igual que usted Señor Dremur Creía que solo era un lastre Para mis amigos El miedo se apoderaba De mí Y no podía hacer nada Mientras los demás Arreglaban la situación Pero al ver que todos Confían en mí Simplemente no puedo Quedarme de brazos cruzados Porque sé que si ellos Estuvieran en mi lugar Harían todo lo posible Para ayudarme ¿No crees? Alphys Pero como no atreves A hablarla Si Asgore Maldito Piltrafa Está bien Undine El muchacho tiene razón Le debemos mucha emotia Lo suficiente Como para protegerla Pero si queréis Que os ayude Debéis demostrarme De lo que sois capaces Terflugaros Espero en mi gimnasio En ciudad trono No me defrudéis Gracias muchachos Sin ti que os olvido Cuál es el deber del rey No puedo creerlo Hace tiempo que no había Asgore tan lleno de terminación Pero no cantemos Victoria aún Asgore es el monstruo Más fuerte de todos Ni yo misma puedo derrotarlo En un combate Pokémon Pero creo que podemos ganarle No tenemos que hacerlo No Tenemos que hacerlo El futuro de la región Depende de ello Voy tirando hasta ciudad trono Nos vemos allí Si se puede saber Que le he hecho a tener un Dine Parece una persona Completamente distinta Me gustaría decir Que he sido yo Pero una persona sola Es capaz De cambiar Si ella quiere Flogaro Nosotros nos vamos A la ciudad trono Sabes como llegar allí ¿No? Solo debes ir hacia el sur Desde el polo dormitorio O ir al sur Y luego hacia el este Hacia el núcleo En fin Tenemos que irnos Cuídate de acuerdo Vale iremos por aquí Venga vamos piso por piso Planta 3 ¿Qué pasa? ¿Tienes alguna queja Respecto a mi estación en el hotel? Aunque sea un calvo Sigo teniendo los mismos derechos Que tú Tranquilo Dicen que uno de los líderes De Botia También tiene el cargo De Altomandio ¿Será Papyrus? Toriel ¿Y si fuera Metatón? De Altomando De Altomandio ¡Ey! Nada como entrar por la ventana Después de una buena escalada El Altomando de Botia Poca gente sabe Quienes son sus integrantes Dicen que están escondidos De otra población ¿Y si no en realidad Suena Altomando? ¿Conozcas la mirada? No No voy a darte mi latini Vaya ¿Plantados? ¿Vienes de Ciudad Met? El otro día estuve allí Y casi no salgo con vida No se puede ofender a vuestra raza Pero sois un poco radicales Muchos famosos alrededor del mundo Vienen a este hotel Cuando visitan la región de Botia Celebridades como Máximo Cintia O incluso Lanz Han pisado este hotel una vez Por lo menos ¡Esto es lo que soy! Este hotel es de una belleza exquisita Perfecta por la minsela como yo Lástima que lo ocupen Sucios campechanos como usted He acampado en mi casa Las rutas en casi todas las ciudades Pero nunca había pensado En la posibilidad de acampar en un hotel Estoy descansando Después de una gira mundial Bastante dura ¿Eres una de mis fans? Si no, ¿cuántas de ahí Donde estoy traer esto? ¡Ida y vuelta! Interesante Estoy descansando Después de una gira Vale Pues no está mal Ida y vuelta Planta 1 En esta planta se encuentran Los coleccionistas de especies Pokémon Habla con ellos Si deseas que uno de tus Pokémon Obtenga su variante regional Buenas ¿Quieres intercambiar uno de tus Pokémon Por su variante regional? Dispongo de una colección enorme De especies exóticas Que no encuentras en ningún lado De Botia Los Pokémon que me intercambian Deben estar en la primera posición De tu equipo Para que pueda ver Que especie quieres obtener Por ahora puedo intercambiarte A Raticate Raichu Pote un Raichu Tengo a Golem Pero no Me he quedado con el que tengo Vale Me quedo con lo que tengo Buenas ¿Quieres intercambiar uno de tus Pokémon Muy suficientemente normal? No Vale Pues ahí están los intercambios Eh Que no voy a cambiar Nos quedamos con lo que tenemos Y Zagamo Pues El M.T. de Resol Es una instalación Conocida por todo su suelo Donde los monstruos disfrutarán De su estancia Proporcionada por Metatón Por su trasera La superficie El hotel fue construido Para satisfacer Tanto a clientes Antiguos como nuevos Venga Vamos a la ciudad entera Dicen que existe una poción Que cuando te la debes Provoca Que parezca siempre un Pokémon variocolor Aunque seguro que es otro rumor falso de esos Como el que dice Que vivimos en un juego Creado por un programa Que permite crear RPGs Correcto Vale Más cositas por aquí El Tingeron Cada vez está ganando más influencia Alrededor de la región ¿Cuál será su propósito? ¿La riqueza? ¿La fama? ¿El poder? Dadme cosas En amor En amor nunca hay límites Incluso entre los Pokémon Esta meter lo demuestra Atracción No me gustan estas M3 Polvo curación Los amigos son como los zapatos Puedes tener muchos Pero siempre vas con los que se dejan Se dejan meter más fácilmente La manera que me parió No No tengo Bunearis Asgore El líder de Ciudad Trono Fue una vez el río de los monstruos En el subsuelo Aunque después de años de reinado Finalmente decidió retirarse En cuando los monstruos Salieron a la superficie Vimos en la sociedad Que permite que monstruos Antromorporficos Líderen la región Son de aquí gente Que solo quiere vivir en el mundo Antropomórficos Vale, vale ¿Qué más tenemos? Ey Sientes que los enemigos Son demasiado fuertes Pueden ser otras rutas Para elevar un poco El entrenamiento es vital Para superar tus obstáculos No lo olvides Vale, dame esta MT Que es Descanso Vale, tengo que ir hacia el sur Pero ¿Qué hay hacia aquí? ¿Cómo? Vale, ruta 12 Que va a Pueblo Nevado Pues tenemos ruta 12 Que es nueva ruta Vale, tenemos ruta 13 Hacia Ciudad Trono Ruta 13 y ruta 12 O puede hacia Núcleo Ruta 14 también es nueva Y ruta 15 Vale, esto hay que verlo Ruta 12 Captura Ruta 13 Captura Ruta 13 14 Captura Ruta 15 Captura Tenemos 4 rutitas Y Ciudad Trono Que es donde tenemos que ir Vale, pues de cara a Eh... Quiero ir primero Antes de meterme en esta ruta Mañana la vemos Quiero meterme aquí Que creo que hay Gachapón No me queda más Ahorros para jugar a Gachapón Ya he vendido a mis abuelos A mis padres A mis hijos A mis tíos A mis sobrinos A mis cuñales Y pronto venderé a mi pareja La gente de este pueblo No tiene autocontrol Por la autopatía Yo por ejemplo Solo hago un mínimo De 10 tiradas por día No me mires así Comparado con los demás Es muy poco eso Créeme ¿Vas a tirar? Toma un poco de dinero Para probar suerte No tiene dinero Espera ¿Crees que iba en serio? No voy a dar mis ahorros Al primero que pase por aquí Vale ¿Cómo va el Gachapón? Vale Podemos tirar de Gachapón Tiro 5000 Una superbola Una poción Y de Antioto Vale No hay O sea Puedo tirar de Gachapones Pero no me sale lo que hay Porque quiero saber Primero que hay en el Gachapón Voy a tirar otra vez O sea Esto se puede hacer en el bloque Revivir no vale para nada Poción de Caca Y Antioto de Caca Vale Pues nada más Me voy Y no voy a tirar más Gachapones Vale Pues tenemos Para mañana Ruta de aquí Ruta de aquí Posiblemente lleguemos A la ciudad De Trono E iremos Ruta 15 Porque claro Imagino que desde O sea Aquí hay gimnasio Tendremos que ir a Jardines Reales Ciudad de Scroft Y luego Montevod Que es lo último Pero claro Todo esto de aquí Por lo que ahí no No sabemos nada Vale Pues mañana Ahora haremos Ruta 12 Ruta 13 Vamos a Ciudad Trono Lo hacemos Y al día siguiente Haremos Ruta 15 Subimos a Ruta 14 Lo vemos Y Pueblo Canino Y luego ya seguiremos Jardines Bueno ya nos dirán Pero bueno En principio Ruta 12 Ruta 13 Capturamos Y Ciudad Trono ¿Vale? Así que hasta aquí El vídeo de hoy Hasta aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio Hemos llegado a Pueblo Dormitorio Hemos visto todo el evento De Asgore Así que me importa Un poco más que decir Que después ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea si ya sabéis Que les agradezco mucho Comentadme que os ha parecido Compartir el vídeo Con todo vuestro amigo No os olvidéis de la campanita Para hacer notificaciones Así que haces un nuevo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Pocketail Chao Chau Chau